Y el Dios de Abraham Y el de Jacob El que hizo Bartimeo ver Él es mi sanador Y el Dios de Elías Y el de Moisés A él yo le canto Porque él es mi rey No hay nadie como tú No lo hay Él es el Dios poderoso El Santo de Israel No hay nadie como tú No hay nadie como tú Él es el Alfa y Omega Y mi salvador Solo a ti te cantaré Y el Dios de Abraham Y el de Jacob El que hizo Bartimeo ver Él es mi sanador Y el Dios de Elías Y el de Moisés Y el de Moisés A él yo le canto Porque él es mi rey No hay nadie como tú No lo hay Él es el Dios poderoso Él es el Dios poderoso El Santo de Israel No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Él es el Alfa y Omega Y mi salvador Y mi salvador Él es el Dios poderoso 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 Él es el Dios poderoso